Oigan, ¿vieron a Cambiando de Tema a Maribel Guardia muy peloncita? Así es. Y entonces nos asustó porque ella dijo que era para una telenovela, para un proyecto. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, tenía que presentarles este cambio de look. Me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión. Era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco. Ay, Dios, bienvenida a la primavera. Y espero que les guste mi cambio de look. ¿Tú lo harías? Ya descubrimos que es un filtro. No, sí, pero para que se vea bien así. Sí. Está cañón, está cañón. Porque es que tiene unos ojazos. No, se ve muy bonita. Oye, pero está padrísimo ese filtro. Está padre. Entonces, miren, pueden probar cómo se ven peloncitos. ¿Quién se anima? No, ¿para qué? Yo sí voy a probar el filtro. Vamos a probar el filtro. Vamos a probar. Yo no jugaría con esas cosas. Yo no jugaría con tantas mujeres y varones, niños que pierden su pelo en las quimioterapias. Yo no jugaría con eso. No lo tomaría a chota. Discúlpenme. No, 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 pero no por ese sentido. En los filtros se juega con muchas cosas. Pero hay otros muchos. Pero fíjate, pero también te voy a decir, se han lanzado muñecas. Sí, cómo no. Y lo que vimos hace días. Pero las propias niñas lo agradecen. Sí. Dicen, ¿saben qué? Gracias, porque ya no me siento tan diferente, ya no me siento tan excluida. A veces no es como burlarse de ese tema jamás. Pero ellas incluso dicen, mira, qué padre. O sea, porque con la muñeca pasó. Que al principio hubo gente que pensaron que se iban a ofender y al contrario. Yo creo que no te voy a tomar tan en serio las cosas, ¿no? A hacer ese tipo de... Usar ese tipo de filtros. De filtros. Pues bueno. Yo no lo voy a usar porque no sé ni usar filtros, entonces... Que te enseñe Joana, es una experta. Ahí se la digo. Que te haga tutoriales, que te haga tutorial. Oigan, fíjense que de la siguiente persona a quien vamos a pasar una nota, no puedo ni siquiera mencionar su nombre. Entonces, creo que esta persona está abusando, que no puedo responder como debería yo responder. Pero ella dice que me ganó. Yo creo que no son así las cosas, pero ella lo dice de esta manera. Es que es... O sea, pero sí nos puedes platicar lo que te dicen tus abogados. Lo que pasa es que tengo una orden de restricción de ella. Entonces, ella dice que me ganó una demanda. Hay una suspensión en este momento porque esta persona dice que yo agredí a su hijo. Ni siquiera sabía que tenía un hijo. O sea, ¿cómo voy a agredir a un hijo? Una persona menor de edad, ni siquiera sabía de su existencia. Yo no sabía que ella tenía un hijo. Entonces, hay una suspensión en este momento de la orden del dinero que me debe que yo voy a dar a un lugar de niños con cáncer. Pero ella dice que ganó. Yo creo que no ha ganado nada. Ok, hay que esperar. Pero no puedo decir eso. Sí, no, no. Para no complicar más el tema. Así es. Ay, Dios mío. Oigan, ¿y la Joe qué? Yo la andrade. Oigan, se cambió de imagen y parece que quiere hacer un cambio en su vida. ¿Por qué? Hace esta petición en redes sociales. Se busca novia. ¿Quién dice yo? ¡Ándale! Ahí está. Mira. Ella siempre tenía una cara muy bonita. Lo que pasa es que siempre tenía el pelo muy oscuro. Se ve muy bien, ¿no? Sí. Me gustó cuando se ve. Cuando tienes el pelo muy negro, a veces las facciones se te hacen más duras. Pero pues ella siempre ha tenido una cara muy bonita. Yo creo que le van a salir muchas propuestas. Pero tampoco es como que necesite buscarla. O sea, a veces el roma. Yolanda, donde pone el ojo, pone la barba. Ya ves que Yolanda es muy bromista. Esta mujer es muy inteligente, muy bromista. Mañana voy a su programa. Mañana le voy a preguntar. Pues sí, porque siempre tiene buen humor y ha de ser aparte de ello.